El patrullero Fabián Berrío Mercado y el comerciante Luis Perna Álvarez, conocido como El Gato, son las dos víctimas mortales que dejó un atentado sicarial registrado la tarde de ayer a la entrada del municipio de Colosó, cerca al cementerio. En el momento de los hechos, los uniformados realizaban operativos de registro y control, siendo sorprendidos por hombres armados quienes dispararon en varias ocasiones. El policía muerto revisaba la documentación del civil fallecido y ambos fueron blancos de las balas. Posteriormente fueron auxiliados y llevados a centros asistenciales, pero desafortunadamente no lograron salvarles la vida. El patrullero era natural de Berruga, San Onofre, mientras que el comerciante residía en el barrio Los Laureles, en Cincelejo. Se está manejando la hipótesis de la organización delincuencial Clan del Golfo en la que pudo haber materializado este hecho. Estamos en todas las actividades investigativas e inteligencia. de la mano con Fiscalía General de la Nación, con el fin de esclarecer los hechos que se suscitaron ayer, donde pierde la vida nuestro compañero y una persona que estaba también allí, civil, que lamentablemente también pierde la vida. El día de ayer en la noche, sobre las 20 horas, se realizó un consejo de seguridad, liderado por el secretario del Interior de la Gobernación, donde acordamos dar una recompensa de hasta 120 millones de pesos. Actividad que busca información que permita individualizar, judicializar y capturar a estos criminales. Aportes de la Policía, de la Gobernación y del municipio de Colosó, para poder tener información útil, veraz y oportuna.